Lleva tu experiencia de audio a un siguiente nivel con ese combazo completo de MTZ de 6000 watts. Este paquete incluye todo lo que necesitas para animar cualquier fiesta o evento. Todos parlantes de 18 pulgadas, una activa y uno pasivo diseñados para entregarte el mejor sonido y bajos profundos. Cuenta con una conectividad increíble, entrada USB, Bluetooth y radio FM para que puedas conectarte desde cualquier dispositivo. Si tú cantas, tocas o eres artista, este parlante cuenta con doble entrada de micrófono o instrumento Canon y Plus perfecto para eventos y karaoke. Trae también un ecualizador gráfico de 7 bandas para que puedas manipular, ecualizar tu sonido a tu gusto. Capacidad para conectar dos cajas pasivas adicionales de 18 pulgadas y doblar la potencia. Este combo trae una maleta con dos micros inalámbricos en entrada UHF de muy alta calidad, como el que estás escuchando en este momento. Dos pedestales de hierro robustos y duradero para mantener tus parlantes seguros y en la posición perfecta. Y de regalo, un cable de conexión de 5 metros para que apenas lleguen tus equipos puedas disfrutar de este sonido envolvente. No te pierdas la oportunidad de tener el mejor sonido en tus manos. Ideal para DJs, orquestas digitales o todo tipo de eventos. Hazte con tu combo completo MTZ y que la música no pare. Hacemos envidios a todo y Tito el Perú. Con la garantía de Martín en Producciones Perú.